Inician con un recorrido por la comunidad. Es Hoyo de Padilla el único sitio hasta donde no habían llegado con las modificaciones que ejecutan en los poblados de la montaña. Son ellos integrantes del Consejo Provincial de las Artes Pláticas en Cienfuegos, que desde ya constatan los espacios que necesitan remodelación. Es la actividad que se realiza, o el evento que se realiza de una bienal a la otra en el medio para precisamente preparar la bienal, el objetivo es preparar la bienal de 2024, donde por primera vez en este asentamiento nunca se había llegado. Ya hace varios años que el Consejo de las Artes Pláticas con sus artistas viene a desarrollar estas bienales y no se había llegado a Hoyo de Padilla, a este asentamiento. Y es precisamente hoy que estamos aquí para hacer un recorrido por todo el territorio, intercambiar con sus pobladores, con las personas para hacer acciones plásticas, acciones de intervención plástica, escultura y demás, para dejar la huella de los artistas de las artes plásticas aquí en el territorio, aquí en el asentamiento de Hoyo de Padilla. A más de 15 kilómetros de la zona urbana de Cumaneagua, el poblado será objeto en el 2024 de la decimocuarta edición de la Bienal de Arte en la Montaña, momento donde diferentes artistas reflejan obras con vínculo social y comunitario. Lo primero es señalar este lugar. Hoyo de Padilla no tiene en la carretera ninguna señalización que nos lleve hasta aquí. Y eso puede ser artísticamente, hacer una idea de una escultura, una valla, algo que identifique escultóricamente, identifique el lugar. También tenemos un sitio arqueológico, el cual también hay que identificarlo. Y todo esto de las artes visuales se va a estar interviniendo el consultorio, el médico de la familia, vamos a restaurar también parte de la escuela, que es el Martí, que está en la escuela, que está deteriorado. Lleva una restauración. Ya los escultores están haciendo, ya están realizando todo el levantamiento, la defectación, el levantamiento de lo que hace falta allí para trabajar. Y así otros sitios como la bodega y otros elementos que pudieran estar incorporando en ese momento. Y lo más importante que es que la comunidad se suma y sea partícipe también de este evento. Con participación comunitaria, la cita será en el primer trimestre del próximo año. Evento que además lo auspicia la Dirección Municipal de Cultura y el Centro Provincial de las Artes Pláticas. Con participación del Teatro de los Elementos, la Brigada José Martí y la Red de Galerías de Artes en Cienfuegos. Guillermo Martínez López, Notisur.